¡Suscríbete al canal! De una manera de controlar en el fondo según las capacidades que tantos puntos hacía. Así que eso nos dio una ventaja, elegir la ruta, planificar. ¿Cuál fue la estrategia de ustedes para la carrera? Nuestra estrategia fue ir viendo a medida que íbamos avanzando qué es lo que podíamos lograr. Y llegar a un tiempo límite para poder volver y empezar la nueva modalidad. Y así logramos hacer las tres modalidades y llegar a la misma. ¿Qué tal fue encontrarse en la noche y orientar en la noche? Difícil. ¿Habían tenido experiencia en la orientación? Sí, antes. Y también había sido difícil. En carreras anteriores. ¿Siempre en Colombia o en otro tipo de carreras? Solo en Colombia, pero en mi caso. Juntas en Colombia. Ya. ¿Y qué otro tipo de disciplinas han practicado? ¿Juntas o por separado? No, juntas ahora estamos... Subir a un cerro o algo así, pero no es algo como que esté todo el tiempo haciendo cosas autores. Por eso mismo encuentro que es una actividad que más gente podría venir a hacerla e invitarla a un fondo a participar. Porque es algo que sí se puede hacer y cualquiera al fondo podría hacerlo o tratar de hacerlo. Lo más importante fue que no nos echamos para atrás las dos. Como que nos dimos ánimo y nos pusimos la fuerza para inscribirnos. Y acá estamos, la única dupla de mujeres. Y lo pasamos increíble y estamos felices de haber terminado. Y bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, muy bien. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.